En salidas Victoria a Nuevo León, una mujer encontró un cuerpo sin vida en el ropero de una casa en renta. Mientras limpiaba la vivienda para nuevos inquilinos, notó un olor fétido proveniente del ropero. Al abrirlo, descubrió el cadáver de un hombre, lo que le provocó una crisis de histeria. La casa estaba desocupada y se preparaba para ser entregada a los nuevos arrendatarios. La policía y el servicio médico forense llegaron al lugar para iniciar la investigación del hallazgo. La policía y el servicio médico forense llegaron al lugar para iniciar la investigación del hallazgo.